¿Quieres conectar tu página de Facebook con WhatsApp? Quédate conmigo hasta el final de este video. Hola y bienvenido a este tutorial donde vamos a aprender cómo sincronizar nuestra cuenta de Facebook con nuestro WhatsApp. El conectar nuestra cuenta con WhatsApp nos permite tener el botón en nuestra página y además crear anuncios de clic a WhatsApp. Estos anuncios te permiten comunicarte con los clientes que hacen clic en el botón de enviar mensaje en tus anuncios de Facebook o de Instagram. A partir de ese clic pueden comenzar una conversación directamente contigo desde el WhatsApp. Antes de comenzar con los pasos quiero que hagas clic en el botón de suscribirte y sobre todo activa las notificaciones para que no te pierdas nuevo contenido en mi canal. ¿Ya te suscribiste? Genial, ahora sí vamos a comenzar. Bien, el primer paso es ingresar a nuestra página de fans. Vamos a venir a nuestra página de fans y vamos a buscar esta pestañita que dice configuración. Aquí en configuración vamos a buscar aquí en la parte izquierda la pestañita que diga WhatsApp. Vamos a darle clic. Ok, y el siguiente paso es elegir nuestro código de país. Por defecto aquí creo que lo detecta. En mi caso que vivo en Estados Unidos ya me dio por defecto. Si no pues te toca buscar tu país. Viene por orden alfabético así es que no te va a ser muy difícil. A partir de ahí ya escribes tu número sin espacios. Al darle clic al botón azul lo que va a pasar es que te va a enviar un código a tu teléfono. Así es que tienes que estar pendiente a este número de teléfono que acabas de ingresar. Darle clic a enviar. Ok, vamos a revisar nuestro teléfono. Revisar los mensajitos porque nos acaban de enviar un mensaje con ese código. Un mensaje con ese código. Lo vas a recibir directamente en WhatsApp. No lo busques en los mensajes normales. Ok, una vez que tengas el código lo ingresas aquí. Le das clic a confirmar. E inmediatamente ya puedes dirigirte a tu celular. Y si voy aquí a ajustes, información o ajustes de la empresa, cuentas vinculadas. Aquí ya nos aparece la página de Facebook. Si quieres que todos los cambios que hagas en Facebook se sincronicen con tu WhatsApp. Simplemente le das clic aquí. Ok, deseas activar la sincronización del perfil. Esto reemplazará el perfil de empresa actual con información de tu página de Facebook. O sea que toda la información que tengas en Facebook la va a activar de manera automática en WhatsApp. Así es que pues esto me viene genial porque solamente tengo que modificar o actualizar esa información en mi página de Facebook. Y automáticamente al estar sincronizado va a actualizarse mi perfil de empresa en WhatsApp. ¿Qué te parece? Una vez que ya la has sincronizado con éxito, aquí ya te pregunta si quieres utilizar varias opciones. Por ejemplo, usar WhatsApp como botón de la página. Y aquí te da una pequeña visualización de cómo se vería ese botón. Le vamos a dar clic en sí, en activarlo, si lo quieres. También mostrar número de WhatsApp en la página. Si muestras tu número de WhatsApp en la página, sección, información de tu página, las personas te encontrarán fácilmente. Vamos a darle clic en sí. Y también si quieres sincronizar tu información de contacto público con tu contacto público de WhatsApp, como va a ser la dirección comercial, el horario, el sitio web. Recuerda, todo lo que actualices en la página de fans se va a sincronizar con tu cuenta de Facebook. De esta manera la has conectado con éxito. Como ves, conectar tu Facebook y tu WhatsApp es muy fácil si sigues los pasos que te he indicado en este video. Si quieres más tutoriales como este, busca la lista de reproducción de tutoriales de WhatsApp que te he dejado en el primer comentario. Recuerda, tienes que tomar acción y aplicar estos pasos ya mismo. Por último, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!